Mario Ortega muestra su faceta como cantante junto a Ex Rojo. El multifacético Mario Ortega se encuentra siendo de las suyas fuera del reality doble tentación. Aunque siempre ha tenido el cariño del notorio, tras su paso por el reality de Mega formó nuevos amigos, reuniéndose hace poco con sus ex compañeros de Toril, Melina Figueroa, Dominique Latimor, Michael Murtag y Alex Concejo, entre otros. Pero en su paso por el reality, Mario Ortega siempre se mostró alegre y cantando, cara que ahora lució en un club noctámbulo en compañía del ex pequeño rojo, Roberto Olea. El vídeo lo publicó en su cuenta de Instagram, donde recibió el apoyo de sus seguidores. Siguiendo con la información, en un tema totalmente diferente. Oriana, es demandada por racista. Denunciada en Chile. Oriana, conocida en España por ser tronista en MIF y un breve paso por supervivientes, está dando mucho que hablar en la otra punta del planeta por su participación en el programa Doble Tentación. De hecho ha sido denunciada por racista por otra concursante a la que, según asegura, llamó negra, sucia y esclava. Según recoge Kiko Hernández en su blog de Telecinco este lunes, en un juzgado civil de Santiago de Chile, se interpuso una demanda contra Oriana por discriminación bajo la ley Zamudio, también conocida en el país andino como la ley antidiscriminación. La persona que ha interpuesto la demanda es Dominique Latimor, una actriz chilena de raza negra que según informa Hernández basándose en medios chilenos asegura haber sufrido ataques xenófobos por parte de Oriana durante su estancia en doble tentación. Según la demandante, Oriana sin mediar provocación alguna me comenzó a tratar de negra, sucia y esclava señalando a las demás personas que se encontraban a su alrededor que busque en su jungla, en su selva y que cada vez que pasaba a su lado sentía olor a selva. Me agredió verbalmente, indicando que me asemejaba a un mono, claramente en alusión al color de mi piel, recoge la denuncia que añade que una semana después la demandada me agredió físicamente dejando una serie de marcas en mi cuerpo. Al parecer el programa tuvo constancia de la agresión pero, al parecer sin que existan registros al tiempo que se le impidió que se tomaran medidas contra la Oriana, e impidiéndome de paso ejercer mi derecho a entablar denuncia contra la agresora. En posteriores declaraciones sobre la demanda, Dominique asegura que esto trasciende un conflicto entre dos personas en un reality. Acá estamos hablando de discriminación. Lo que busco es justicia. Lo que busco es que esto se sepa. Lo que busco es que esto sea un tema que llegue a las casas de las personas, insiste la supuesta agredida. Lo cierto, asegura Kiko Hernández, es que aunque algunos de los ataques de Oriana hacia Dominique sí que se han emitido en el programa Doble Tentación este momento denunciado no forman parte del reality que finalizó su grabación el pasado mes de abril. Es decir que no hay pruebas, por el momento, que demuestren las acusaciones de la joven chilena contra Oriana.